Sí, las personas involucradas en la vía recreativa nos han pedido el apoyo para fomentar lo que es la participación de los ciudadanos en la asistencia a la vía recreativa. Realmente es un proyecto muy bueno para el desarrollo cultural y deportivo de la zona, especialmente para las familias que luego están buscando en qué ocuparse para entretenerse, que no sea solamente la televisión, sino que podamos tener ese espacio aquí en la vía pública que es de Ciudad Fernández a Río Verde. Y también estamos trabajando en un proyecto que ha habido varias personas interesadas en vincular y para fortalecer las prestaciones que se ofrecen al servicio al turista. Vamos a unificar o a tratar de unificar que se conozcan todas las personas que participan para tener una mayor confianza. La idea es que si un turista viene aquí a Río Verde, pues tenga la capacidad o la persona con la que sea el primer contacto de que si tiene alguna intención de tenemos una hora, creo un pastel porque vengo a festejar un cumpleaños a alguien o un restaurante que tenga estas necesidades o ocupo más hospedaje y nada más aquí este hotel nada más tiene esta capacidad, o un salón de eventos o alguna otra cosa tenga la fortuna de poder tener con quién o incluso qué más se hace aquí en Río Verde. Hay gente que también hace excursiones, pero luego no sabemos quién las hace o tener el contacto directo con ellos. Y en general, más temas que esperamos que este primer acercamiento que tengamos con las personas que participan, debo destacar que no solamente son empresas afiliadas a Coparmex, también son empresas que no necesariamente están afiliadas en este momento a Coparmex. Pero sí, también las promociones que comentaba, también es importante que se conozcan entre todos qué promociones hay y en general dar una mejor experiencia a la persona turísticamente hablando y también que se dé la pauta a que se consuma más localmente por empresas que incluso aquí todavía no se conocen que se pueden proveer servicios aquí en la región.